¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Fermento y esto es Todimaster. Y esta semana en Epic Game Store tenemos el juego 3 out of 10. La segunda temporada de este fantástico juego de superpoderes con cafeína. Un juego en el cual tenemos un estudio que intenta crear un videojuego que supere los 3 puntos de 10. Y que bueno, los que hayáis jugado la primera parte pues seguramente lo visteis. Era un juego muy loco, era un juego bastante curioso, era un juego en el que te reías muchísimo. Por las diferentes bromas, por los diferentes sistemas de combate, etc. Así que creo que es un juego que vale mucho la pena tenerlo si os queréis reír un poco con estos juegos hilarantes, por decirlo de alguna manera. Que recuerdan mucho a series de televisión americanas. Así que nada, eso ha sido todo en Todimaster. Espero que os haya gustado el video y disfrutad mucho del videojuego. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!